¡Mira la próxima cosa! ¿Sí? ¡Cómo olvidar! Tu recuerdo ¿Les parece antes de tu recuerdo carnavalito? Vamos a cantar por eso No se preocupen que le vamos a cantar toda la canción Tu repertura en los estados puri Entre nuestra noche Vamos a disfrutarlo mi gente No vamos a rirlo señores Para la familia Belta Díaz Para Luis, para Sandra y Martínez Para la gente de la comisaría de Tintay Muchas gracias chicos Muchas gracias ¡Gracias! 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 Nosotros es un honor, es un placer estar frente a todo ese maravilloso público que sabe que es ese bonito escenario. De verdad nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices por supuesto, claro que sí. Ustedes saben que lo mejor para el artista por supuesto, claro que sí, es el cariño, el respaldo de todos ustedes. Muchísimas gracias, con mucho amor y cariño para toda la gente bonita. Se nombra acá y siempre a Gustavo, claro que sí, que se vio en la transmisión.